Me has amado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor ha derramado en mi corazón No sabría agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mil canciones Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz hice tu vida, tú entregaste todo ahí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Jesús Para darte las gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias mi Señor Jesús Dios les bendiga a todos mis hermanos Bueno, esta canción Gracias Es una canción bastante bonita Bastante real Que demuestra para con nosotros Las maravillas que Dios ha hecho Su obra magna, su obra maestra Que fue morir por nosotros en la cruz del Calvario Para darnos vida eterna Bueno, tanto la primera estrofa como la segunda Traen estos dos acordes Es mi menor Mi menor y re mayor Y el coro sería Gracias, aquí sol mayor Y re mayor Muchas gracias La menor Señor Aquí vamos a mi menor Gracias, aquí sol mayor Mi señor Mi señor Aquí es re mayor Jesús Y aquí Esto es mi menor Esto es mi menor Y esto es re mayor